Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente más a mi canal, soy Fortunillo y hoy os traigo pues una colaboración que mira, hace mucho que no hacía vídeo con nadie, bueno antes de largar hace ya más de dos meses ya, ¿no? con la tontería, y mira pues se me ha presentado la oportunidad y he dicho, joder, ¿por qué no? Dibuja súper bien, tiene mucho talento y no es otra que Rosa López no, Rosa López, esa es la cantante Rosa Prieto, perdón Rosa Prieto Draw en la caja de descripción tenéis el link a su canal a su Instagram, bueno y a todo, ¿vale? y para este vídeo pues hemos pensado vamos a hacer uno de estos retos tan guays que hay últimamente pero no sé por qué no se nos ocurría al final nada así guay que hacer y digo, pues me inventé un reto y hemos creado una especie de challenge que se llama Random Character Challenge hemos puesto una serie de palabras en varias categorías pelo, ropa o color de ojos color de pelo y teníamos que sacar un papelito de cada una y ahí nos iba a decir al final aleatoriamente cómo iba a ser nuestro personaje hemos dividido las categorías y yo he cogido aleatoriamente unas palabras de esas categorías y Rosa ha hecho lo mismo con las suyas así que bueno, este ha sido el resultado os dejo que lo veáis bueno, estas son mis cuatro categorías, ¿vale? color de piel uy, perdón color de piel color de ojos color de pelo y tipo de ropa este se va a combinar con la otra que te dio Rosa con el mismo nombre para que sea más guay todo, ¿vale? no me enroga más que si no estamos aquí mil horas vamos a ver color de piel que por cierto, estos son boles de cocina, ¿vale? no tengo otra cosa, lo siento vale, morado piel morada, vale de momento, guay me gusta al menos no va a ser un tío o una tía súper clásico, ¿sabes? a ver aquí en teoría esto es el color de de los ojos, exactamente por aquí oh, avellana, que guay color de pelo aquí hay un montón porque Rosa se venía arriba, ¿vale? lo ha puesto en mil colores este mismo vale, celeste pelo de color celeste bueno, me gusta, me gusta los tipos de de ropa en este mismo va a ser un uy, ¿qué pone? abrigo largo vale, muy bien abrigo largo o sea, va a ser una persona con la piel morada ojos avellana color celeste en los ojos y abrigo largo vale ahora esto es lo que me ha tocado a mí voy a ver lo que le ha tocado a Rosa y con ello vamos a empezar el dibujo, ¿eh? vale a ver, aquí he puesto los de hombre-mujer los de tipos de peinado tipos de zapatos y tipos de ropa y he puesto dos de hombre y dos de mujer para ver si hay más suerte anda a la primera mujer bueno, ahora vamos con los tipos de peinado y a ver cuándo nos toca melena larga bien me encanta la melena larga y estos son los tipos de zapato y zapato zapato tacón vale y este pues es los tipos de ropa camiseta tirantes pues ha tocado a una mujer con melena larga con zapato tacón y con camiseta de tirantes pues sí, al final voy a tener que dibujar a una chica con el pelo celeste con los ojos avellana con la piel morada y bueno, con un abrigo y unos tirantes o sea, va sin bragas la mujer pero bueno yo he improvisado un poco porque luego lleva tacones así que mira al final va a ser una especie de modelo así que nada espero que os guste y este es el resultado pues sí como lo habéis adivinado tengo que dibujar a una chica que es lo que le ha tocado rosa en su papelito con el pelo largo que es lo que le tocó a ella con el color celeste que es lo que me tocó a mí con los ojos de color avellana un color es que bastante original que no encuentra lo que voy a haber salido también luego la piel es morada es un poco raro todo la verdad y luego la ropa es lo más raro de todo porque lleva un abrigo súper largo pero en cambio se lo lleva tirantes entonces se tiene que jugar un poco no sé es que piensa bueno se lleva un montón lo de llevar una chaqueta larga con vestidos súper cortos y bueno puedo hacer pasar como que los tirantes le tapan lo justo para que se pueda hacer pasar como un vestido pero sin que llegue a ser tampoco un vestido ¿sabes? así que bueno ya habréis que improvisar un poco en esa parte espero que no lo censuren porque no se ve nada a ver pero es un poco de masa corto ¿vale? me da un poco de apurito dibujarlo pero bueno espero que os guste os veréis durante el vídeo bueno ya lo estáis viendo ahora que la línea la estoy haciendo de otro color no la estoy haciendo de color negro y ya que como lleva el pelo así celeste la piel morada digo bueno voy a jugar un poco también con la línea y no voy a hacer la negra y puede quedar guay también con este color aunque luego la voy a colorir la línea igualmente pero sí que la voy a dejar para el tono de la piel incluso para un poco el pelo ¿sabes? hacía muchísimo pero muchísimo que no he dejado una melena tan larga o sea yo soy más de media melena o un poquito más larga a lo mejor pero muy poco esta es de las más largas que he dibujado nunca y es muy complicado porque es que ya sabéis yo lo que el detalle que le pongo al pelo siempre y bueno aquí se me ha ido un poco lo hay a veces y le he puesto a lo mejor de más de detalle pero la verdad es que lo he disfrutado mucho se nota creo aquí estoy poniendo ya la paleta de colores como sabéis soy del tónico y como son colores muy muy específicos digo aunque aunque sepan contar el azul en la o el morado en la en la tabla de colores prefiero cogerlo directamente con el código entonces se busca por internet código hexadecimal del color celeste y me ha salido tal cual y así ha sido el color que he cogido mejor he cambiado un poquito y le he puesto un poquito más oscuro de lo que es o más claro vale porque es que tenía miedo de equivocarme vale bueno aquí ya la estoy coloreando esto a puntito de dejarlo con los colores planos porque es que me parecía tan no sé como si fuese un rollo muy pin up muy así Andy Warhol y digo wow pues ya que está con el pelo celeste y la piel tan morada es muy rollo a la paleta de arcáng muy neón todo y digo pues voy a jugar también con esto y le voy a poner colores también neones en la ropa le he puesto un naranja ahí potente un amarillo y los zapatos también se los he puesto amarillos para que combine un poco y la verdad es que me encanta el resultado y aquí ya le está haciendo los brillos y tal al final le voy a poner más sombras de las que toca creo pero bueno al final creo que el resultado es bastante queda bien la verdad creo que Rosa le va a hacer una historia al personaje por lo que me ha chivado pero es que a mi no se me ocurre que se pone a una chica con no sé es que la veo y digo es que es como demasiado o es muy especial o es que es tan original que no se me ocurre que donde puede salir esta tía pero no sé así a simple vistas la vi y digo me cae bien parece buena tía ¿sabes? no sé parece buena mujer bueno el fondo rojo es más que nada para que contraste más con el personaje y pueda pintar bien cada hueco todos los huecos que a veces quedan al pintar el cuerpo como es que el que más contrasta más o menos pues es más fácil hacerlo así bueno aquí ya estoy pintando la línea y ya no también nada con el pelo sobre todo para que contraste todavía más con la piel veréis que al final sí que le cambio un poco el tono de la piel pero nada muy poquito para que sea un poco más claro porque es que si no se me queda como demasiado parecido al pelo en el tono y no contrasta demasiado y es que al final ya lo cambio un poquito muy sutilmente para que se note un poco la diferencia y la verdad es que creo que queda guay y bueno pues ya está un fondo así muy minimalista como los que a mí me gustan y este es el resultado y este ha sido el dibujo os animo a que vayáis al canal de Rosa o a Instagram o a donde sea porque ella también lo ha subido y aún yo no lo he visto en el momento de hoy se hace en este vídeo y tengo muchas ganas de verlo así que ir corriendo a verlo que seguro que es una pasada y bueno espero que os haya gustado este en concreto nos vemos en el siguiente vídeo suscribiros y todo esto si os ha gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego